...en torno al caso de don Jaime Rosenthal y sus herederos. Adelante, Dennis. Gracias, Ariela, don Eduardo, compañeros, buenas tardes a todos los televidentes de Hablecoma López Pertino. En este nuevo enlace, aquí en los tribunales de sentencia hay una resolución ya porque se ha extinguido la acción penal contra don Jaime Rosenthal. La abogada Irma Yamilés López nos confirma cuál ha sido la resolución de esta tarde. Efectivamente, estábamos convocados a esta Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia al juicio oral y público que se ventilaría contra el empresario, el ingeniero Jaime Rosenthal. Bueno, estamos restableciendo esta señal con el periodista Dennis Andino desde los juzgados, quien nos da a conocer este importante informe a esta hora de la tarde. Escuchamos nuevamente. Los extremos están debidamente acreditados en el expediente de mérito, pero hoy que él ha fallecido, hemos acreditado mediante la certificación íntegra en original su fecha de fallecimiento, que fue el 12 de enero del año en curso. Por lo que, apegado al estricto derecho en el artículo 96, número 1, hemos solicitado a este tribunal que extinga la responsabilidad penal de mi representado, el ingeniero Jaime Rolando Rosenthal Oliva, en base al artículo relacionado con el artículo 296 del código procesal penal. Por lo que el tribunal, por unanimidad de votos de los tres jueces, han dictado una resolución en la que extinguen la responsabilidad penal de mi representado. Por ende, ya no existiría tampoco una responsabilidad civil hacia los herederos. Hemos finalizado este proceso penal, solo nos queda finalizar otro proceso penal que tenemos en la ciudad de San Pedro Sula, señalada para la fecha 20 y 22 de mayo. Estamos ya citados y convocados para ese juicio oral y público. ¿Qué acción o qué proceso judicial se le seguía a don Jaime Rolando Rosenthal? En San Pedro Sula, en San Pedro Sula, recuérdese que él tenía una empacadora de carnes y había importado una carne procedente de Brasil. El Ministerio Público, a su creencia, cree que había una evasión fiscal y por ese delito es el que tenemos en San Pedro Sula. Aquí en Teucigalpa era por el delito de otros fraudes. Muy bien, la abogada Irma Yamilé López, quien es la apoderada legal de hoy fallecido don Jaime Rosenthal, que en paz descanse. Desde los tribunales de sentencia, nuestro informe junto a Luis Zelaya. Compañeros, buenas tardes. Resumimos, para que quede claro, Denny, gracias. En este caso del ya fallecido empresario Jaime Rosenthal Oliva, el juez que conocía la causa, estableció que se extingue, o sea, finaliza la responsabilidad penal luego de su fallecimiento. Además, que no habrá ni hay responsabilidad civil para herederos o representantes de don Jaime Rosenthal Oliva. Así es que...